que más quieras de mí, si he pasado esta prueba de tu amor. Ven conmigo. A Laurito le va a dar mucho gusto conocer por fin a su padrino. ¿Le has hablado de mí? No, pero sí le he hablado mucho de Angélica. Él sabe que su madrina, su abuelo y su papá lo están cuidando desde el cielo. Ven, vamos. No, no, no. Déjame ir solo, ¿sí? ¿Está bien? Hola, Lauro. ¿Quién eres? Me llamo José Luis. Soy tu padrino, el esposo de tu madrina Angélica. Tu mamá me dijo que te he hablado mucho de ella. Sí, mi madrina Angélica se murió. Igual que mi papito. Y los dos están en el cielo. ¿Y estás triste por eso? No, es que mi carrito ya no sirve. Mira, aquí está el control. Pero ya no me hace caso. Yo creo que se rompió. A ver, ¿me dejas revisarlo? ¿Sí? Sí. Aquí está. ¿Me lo vas a arreglar? Sí. Yo creo que sí. Pero ya sé cuál es el problema. Las pilas son nuevas y las acabo de cambiar. Ah, está bien. A ver, levanta el carrito. Es magia. ¿Y aquí? Sopla. A ver, intenta. ¡Ya sirve! ¡Me lo arreglaste! ¡Gracias! Oye, ¿puedo jugar contigo? ¿Pero sabes manejar? Sí, un poquito. Está bien. Tienes que esquivar esos dos obstáculos. Pero no vayas a chocar, ¿eh? No, no, no voy a chocar, de verdad. Te lo juro, te lo juro, te lo prometo. Voy a tener mucho cuidado. A ver. Mira. A ver. Mmm. ¡Ah! Mira. La cruz de mil mares y encontrarte La vuelta a dar sentido a mi vida Me has devuelto al punto de partir Para renacer De nuevo tú, de nuevo yo Bailando el vals del tiempo De nuevo tú, de nuevo yo Y sin mirar atrás Cruzaré mil mares para amarte Para reencontrarme en tu mirada Y me ha pragar atado en tu sonrisa Y pertenecer En silencio puedo adivinar La playa va a levantarlo por mí ¡Buenos días! ¡Buenos días, Ana! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, mira! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Rosaré mil mares de tu mano Todo se ha vuelto indestructible Y cada mañana al despertar Sin mirarte puedo adivinar Estás aquí ¿Qué? No, 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 claro que no Mira todo lo que te falta No, 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 no Ahora sí, alcánchalo No, ya, perdiste Perdiste, perdiste ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Campeón! Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien, yo perdí Y en silencio puedo adivinar Hoy mi vida es un lugar mejor Cruzaré mil mares y encontrarte La asmalta da sentido a mi vida Cruzaré mil mares de tu mano Todo se ha vuelto indestructible Cruzaré mil mares y encontrarte Cruzaré mil mares y encontrarte Sin mirarte puedo adivinar Sin mirarte puedo adivinar Estás aquí No ¡No! ¡No! ¿Qué han hecho? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Eso fue trampa! ¡Eso fue falta! ¡Soy niño! ¡Se vale todo! ¡Falta! Montserrat Si decides rehacer tu vida ¡Adelante! Yo te apoyo ¿A qué te refieres, mamá Rosario? ¿A qué te refieres, mamá Rosario? ¿A qué quiero verte feliz? Anda, ven Vamos a que te laves las manos Mira nada más cómo las traen Los favoritas se tienen que ensuciar, abuelita Bueno, eso sí, pero también se tienen que lavar las manos Oye, metiste muchos goles ¿Tú quieres? Ah, muchas gracias Sí Es increíble que en tan poco tiempo te hayas ganado el cariño así de Laurito Se divierte tanto cuando están juntos Sí, yo también Me gusta estar con él, es mi ahijado Ese chamaco ya me conquistó, ¿eh? Definitivamente ese poder lo heredó de su mamá Laurito no tiene recuerdos de su papá Solo lo ha visto, lo conoce de las fotografías Monserrat, si tú me lo permites, ¿verdad? Yo puedo ser esa persona en quien él se pueda apoyar, aconsejarlo, darle cariño No, tú también, date una oportunidad, ¿no? Danos a los dos una oportunidad Nosotros lo merecemos Monserrat Mira, Monserrat Sabes muy bien que yo no te pediría esto de no ser porque la vida nos puso a ti y a mí en esta situación ¿No? Nos necesitamos Los dos Nos quedamos solos ¿No? Y tenemos derecho a cumplir con todos esos sueños que un día la vida nos robó Cásate conmigo Monserrat Quiero hacerte feliz Acepta ser mi esposa Mira, yo sé que puedo conseguir que vuelvas a enamorarte de mí Sí me quiero casar contigo Hoy Te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si nos lleva al destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Mi vida Me has hecho tanta falta todos estos años Ni siquiera tengo un lugar donde pueda ir a hablar contigo Una tumba donde llevarte flores Aquí, en este mar que me trajo a ti Y que también te llevo de mi lado para siempre Aquí es donde... Donde siento que estamos más cerca En esta playa que nos vimos por primera vez Ay amor, esa noche los dos vinimos con la esperanza de encontrar algo O alguien Y esta noche estoy aquí por el mismo motivo Necesito encontrar paz Tranquilidad Necesito decirte adiós mi amor Alejandro Necesito despedirme de ti mi amor Desde que te fuiste siento un hueco aquí Un vacío que me duele tanto que a veces no me deja ni respirar Contigo se fue la mitad de mi vida Me dejaste tan sola, tan triste mi amor Tu muerte fue mi muerte de algún modo Pensé que jamás me iba a reponer Creí que siempre iba a estar atrapada en el momento en el que te perdí Pero ya han pasado muchos años Desde que te fuiste Y ya es tiempo de que comience de nuevo Tengo que volver a vivir mi amor Necesito volver a vivir por mi Por nuestro hijo Nunca te voy a olvidar Siempre vas a estar en mi corazón, Alejandro Esta noche Me despido de ti Completamente segura De que el día que Dios decida llevarme Nuestras almas se van a volver a encontrar Hasta entonces, Alejandro Adiós, mi amor No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón ¡Alejandro, te amo! ¡Te amo y siempre te voy a amar! Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor